Rihanna cumple 35 años y estos algunos detalles de su vida. Rihanna nació en Saint Michael, Barbados, el 20 de febrero de 1988, es reconocida por su larga trayectoria, con la cual ha logrado convertirse en un ejemplo a seguir para muchos, ya sea en temas de música, moda e incluso cultura. Bea también, Rihanna, nombre real, edad, hijos, fortuna y más de la cantante, tuvo una infancia difícil. Su vida en la industria comenzó cuando fue invitada por el productor estadounidense, Evan Rogers, en 2003, luego de una visita a Barbados, quien le ofreció la oportunidad de grabar unos sencillos y viajar a Estados Unidos. Para el 2005 la cantante ya había sacado su primer álbum Music Or The Sun, y los éxitos fueron llegando uno tras otro. Pero aunque estaban cautivados con la gran voz de la cantante, solo hasta 2007 alcanzó el reconocimiento mundial con su sencillo umbre ya, la canción que la catapultó a la fama. El álbum Antti, de 2016, se convirtió en el segundo álbum de su autoría número uno en Estados Unidos, en el que estaba incluido el sencillo work, que encabezó toda la lista de éxitos. Además, a su carrera se le suman las grandes colaboraciones que ha tenido con varios artistas de talla internacional, como Drake, Britney Spears, Eminem, Jay Z, Kanye West, Adam Levine, Paul McCartney, Nordense de Joe y Shakira. En el 2006 fue parte del elenco de Briniton, al horno o cine, también produjo la serie Estile Tu Rock en el 2012. Participó en Tisis D.N., de 2013, y Home, del 2015, y finalmente actuó en comerciales de marcas como Kodak y Samsung. Hace unos años, la artista sorprendió a su público y los medios de comunicación al dar a conocer, a través de una publicación de Instagram, que se retiraba, a todos mis amigos familia equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses. Por favor, perdónenme. Este año ha sido bastante abrumador y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como Balance. Volveré pronto. Hasta que luego de siete años de ausencia, llegó el tan anhelado regreso musical, confirmando su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023. Unido al lanzamiento en octubre de la canción Leaf Me Up, parte de la banda sonora de la película Pantera Negra, Wakanda Por Siempre. Le puede interesar, Rihanna no se quedó callada y habló de las críticas por su presentación en el Super Bowl. Aunque la cantante está pasando por el que sería uno de sus mejores momentos, pues acaba de estrenar Maternidad junto al rapero Azaproqui y se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. Además del éxito conseguido luego de su presentación en el Super Tazón, no siempre ha sido así. En 2020 en la edición británica de la revista Vogue, se sinceró sobre la ansiedad que sufre desde 2016. Contó que una crisis de pánico le impidió salir al escenario en la gala de los Grammy y la llevó a tener problemas en la voz a tal punto de tener que cancelar su actuación. De igual forma reveló que esa sensación aparecía en numerosas ocasiones. Asimismo de los momentos más difíciles por los que ha tenido que atravesar fue su historia de amor con el rapero Chris Brown, la cual marcó un antes y un después en su vida. La pareja se conoció cuando apenas eran unos adolescentes y en 2008 formalizaron su relación y un año después en medio de una fuerte discusión el rapero terminó atacándole a dejándole su cara desfigurada por los golpes. Finalmente el cantante acabó entregándose a la policía y fue detenido y acusado de un delito grave de agresión y amenazas criminales. Solo 10 años después, Rihanna habló del tema en una entrevista con la periodista Oprah Winfrey en donde reconoció que se sintió muy herida pero también protectora. Con el tiempo Rihanna y Brown retomaron el contacto y se convirtieron en amigos muy cercanos. Nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado, le dijo a Oprah en la entrevista.